Los miembros del taller de informática del Spain del Mayor del Centro Sociocultural La Fábrica han querido homenajear a la actriz Empar Ferrer. El motivo del homenaje se debe a la colaboración por parte de la actriz en la realización de estos cursos. El jueves día 12 a las 9 y media de la mañana se produjo el homenaje a la reconocida actriz, nativa de Mislata. Ferrer se mostró sorprendida por el acto, ya que su presencia supuestamente era para aclarar cuestiones correspondientes a otros temas. La sorpresa fue recibida con mucho agrado por la homenajeada, ya que siempre es un elogio recibir un reconocimiento de este tipo, aún más si se produce por personas de tu ciudad natal. Me han engañado un poco, me dijeron que viniera y dije, no, es que tenemos una clase y queremos que vengas para que hables de tus cosas. Y yo decía, Dios mío, qué cosa más rara. Pero bueno, como a mí siempre que me llaman vengo, pues nada, me ha sorprendido y muy contenta que me reconozcan un trabajo que hice hace ya tiempo, pero que si les ha servido a los alumnos de informática para introducirse y practicar, pues estoy encantada. Al acto acudieron diversos representantes del gobierno local, entre ellos, Pepi Luján, concejala del Mayor, quien además fue la encargada, junto con Pepe Camarasa, presidente del Espai del Mayor de la fábrica, de entregar un pergamino conmemorativo a la actriz. El homenaje se realizó por dos cuestiones fundamentales. Primero, en reconocimiento a toda una trayectoria de la carrera, y segundo, al vínculo que existe entre ella y el pueblo. Por otra parte, por el trabajo realizado en unos tutoriales que se produjeron hace cierto tiempo por iniciativa de la Generalitat Valenciana, relacionados con el programa Skype, donde la actriz actuaba como presentadora. Tutoriales que han servido para instruir durante bastante tiempo a los mayores asistentes a los cursos, quienes han pasado muchas horas recibiendo la información de manos de la actriz. Hemos hecho un pequeño acto de homenaje a Empar Ferrer, como ya he dicho anteriormente al personal, durante varios años ha servido de introductora nuestra en el curso de Skype, y debido a la buena relación y amistad con uno de los compañeros que tengo de enseñanza, pues vamos a decir, la hemos hecho venir por un concepto para agradecerle durante tantos años, como la hemos estado viendo, su trabajo que hizo para la Generalitat Valenciana. La actriz nos ha contado que está jubilada y contenta, volviendo a residir en su ciudad natal, en la misma casa donde pasó su infancia y juventud. Pero además ha remarcado el hecho de que no se ha retirado por completo y a sus 69 años de edad sigue aceptando pequeños papeles. Tengo 69 años, estoy jubilada, pero bueno, los actores, mientras tenemos memoria y tenemos salud, pues continuamos trabajando porque hay papeles que solo podemos hacer nosotros, una gente joven no puede hacer el papel de gente mayor. Y bueno, pues cuando me llaman me doy de baja en la jubilación y luego me vuelvo a dar de alta. Este año la verdad es que ha estado muy bien, he hecho una función de teatro que se llama Escuela Nocturna de Harold Pinter, hemos estado en el Teatro Rialto, después he hecho dos películas, participaciones cortas, una no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, y otra que se estrenará pronto que se llama Brava. En definitiva, un emotivo acto en reconocimiento a una larga carrera como actriz de la que la ciudad de Mislata se puede sentir orgullosa.